Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados televidentes y residentes. Nuestra mesa redonda de hoy tiene el placer de conversar con la ministra de Comercio e Interior de nuestro país, la compañera Bexit Díaz Velázquez, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio nuevamente para intercambiar sobre algunos temas e informaciones de interés que se han dado en los últimos días, otras que hemos venido siguiendo en nuestra mesa redonda y bueno, especialmente el tema de la entrega del módulo alimenticio que se ha anunciado para la población cubana. También otros refuerzos alimenticios que el gobierno de nuestro país ha destinado para toda la población y elementos de nuevas resoluciones que ha emitido el Ministerio de Comercio e Interior. Buenas noches, ministra. Pues le propongo que nos acompañen esta casi hora de nuestro programa. A ustedes los invito a que estén esta tarde con nosotros. Vamos ahora entonces a hablar de temas que tienen que ver con el comercio interior y especialmente los módulos alimenticios y otros elementos de alimentos que se entregarán a nuestra población en los próximos días. Bueno, hace apenas 48 horas la ministra de Comercio Interior en una conferencia de prensa anunciaba la entrega y distribución de módulos alimenticios y otros donativos que han llegado al país a la población cubana. Me gustaría, ministra, pues precisar algunos elementos a partir del propio intercambio que hemos tenido con los lectores de Cuba Debate, del sitio de la mesa redonda y poder esclarecer algunos elementos sobre esta importante noticia que usted daba recientemente. En primer lugar, me gustaría saber el origen de estos alimentos que van a ser distribuidos a la población cubana y los principios bajo los que van a ser distribuidos estos alimentos. Sí, Randy, muy buenas noches para ti y para el equipo que nos acompaña, nuestro pueblo, tanto los televidentes como los radio oyentes. Hace solo 48 horas dimos una información oficial de la entrega de todos los productos alimenticios que habíamos recibido, porque nuestro pueblo estaba ávido de recibir esa información. A partir de tener una total cobertura informativa, el recibimiento de los alimentos donados por la Federación Rusa, de conocer que había ofrecimientos del hermano pueblo mexicano, de conocer de donativos también de la hermana República del Estado Plurinacional de Bolivia y de otros países que han hecho su ofrecimiento, que por supuesto están llegando a nuestro país. Y también el donativo de la República Popular de Vietnam, que también se ha hecho pueblo. Y por supuesto se buscaba información. Usted acaba de regresar del aeropuerto prácticamente, de recibir el avión boliviano, ¿no? Hace unas horas. Yo creo que lo primero es agradecer a todos esos países hermanos que solidariamente han puesto para nuestro pueblo a disposición tanto alimentos como insumos médicos, porque se les ha dado mucha cobertura a los alimentos, pero también en todos estos apoyos, en todos estos donativos han entrado insumos hoy necesarios para nuestro sistema de salud. Estamos hablando de mascarilla, de jeringuilla, de otros insumos que nos permitirán seguir enfrentando hoy el rebrote de la COVID-19. Ahí están los orígenes. Hay muchos países ofreciendo su ayuda solidaria. Nos decía ahorita la ministra asesora de la presidencia de Bolivia, no es mucha cantidad y nosotros le decíamos, nosotros le agradecemos, porque además también expresó, no estamos hablando de repartir lo que nosotros, estamos compartiendo lo que tenemos, un país también que sufre una situación similar a la de Cuba, todas las presiones del gobierno de los Estados Unidos, pero con mucho amor, con mucho agradecimiento, está en este momento en operación de toda la descarga de esa aeronave. Hicimos todos los países hermanos y otros que siguen ofreciéndonos productos y nosotros, por supuesto, con un eterno agradecimiento en nombre del pueblo, en nombre del partido y en nombre del gobierno cubano. Y esa fue la causa, además de toda la evaluación que hicimos, de cómo lograr que llegara a todo nuestro pueblo, de alguna manera, estos productos. Hicimos una conferencia de prensa, le explicamos detalladamente a la prensa algunos principios elementales que hoy hemos tenido que aplicar a partir de la experiencia que tiene el sistema de comercio. Agradecemos mucho a todos los radio oyentes, sobre todo, todas las opiniones por Cuba Debate. Hemos recibido muchas opiniones de seguridad, de confianza en nuestro sistema de comercio. Decir que es un proceso que enfrentamos en paralelo con la distribución de la canasta familiar normada, con el incremento de las bienvenidas tres libras de arroz, y hemos logrado a partir de la fortaleza de nuestro sistema mayorista y del compromiso que tiene este sistema en la distribución al pueblo de poner los productos que hemos recibido en cada lugar. Ahí hicimos una explicación al detalle. Hay provincias que nos preguntan, no quedó claro qué es lo que íbamos a recibir. Nosotros hoy trataremos de ampliar esa información y lo que hemos tratado de dar las noticias en tiempo real, porque cuando ya usted dice, va a recibir, independientemente que así lo explicamos, mire, se va a recibir gradualmente porque tenemos que poner un sistema logístico, porque todavía estamos recibiendo productos. Lo que tenemos es seguridad en lo que estamos recibiendo y en lo que vamos a continuar recibiendo. Hay personas que van a recibir los productos dentro de cinco días, dentro de diez días, y entonces empieza el estado de desespero o de inseguridad de que lo que se dijo no es exactamente lo que está ocurriendo. ¿Bajo qué principio se ha organizado? Sí, grande. Bueno, primero el principio, un primer principio es llegar a todas las provincias del país que tenga un beneficio toda la población cubana de diferentes vías. Nosotros hemos aplicado en otras circunstancias, incluso hoy se aplican criterios de distribución en correspondencia con la cantidad de productos. ¿De qué se trata? Estamos diciendo de productos que por las cantidades nos permitan distribuirlos por núcleos. Estamos hablando que Cuba hoy tiene 3,8 millones de núcleos, un poco más de 3,8 millones de núcleos, que no son exactamente viviendas, que en el propio proceso de la libreta excepcional que expliqué hace unos días aquí en la mesa redonda, hoy hay núcleos que tienen más de 5 o 6 personas, pero que responden a la composición, a un grupo de asuntos desde el punto de vista de convivencia. Pero hoy reconocido en el país hay más de 3,8 núcleos. Eso es una primera prioridad. Es el caso del módulo alimentario. El módulo alimentario llegará a todas las familias cubanas, pero llegará en el tiempo, por etapa, hemos considerado las provincias con una compleja situación epidemiológica, hemos tenido en cuenta factores también de producción, desde el punto de vista de las viandas, de producciones agropecuarias, y esto nos ha hecho montar, digamos, un cronograma de entrega. Pero, en paralelo, las que no están recibiendo ese módulo, no la van a recibir en los primeros 15 días, que ya tenemos un cronograma de entrega, le hemos ido entregando otros productos que van llegando y seguiremos entregando otros productos que iremos recibiendo para que, de alguna manera, haya algún beneficio. Por tanto, hoy podemos decir que, hasta este momento, con lo que disponemos, todos los territorios van a recibir, de alguna manera, un producto. Ahora, hay una especie de módulo básico, pudiéramos decir, que es el que sería aproximadamente igual para todos los pobladores del país. ¿Qué cosas es lo que contiene? ¿Cómo lo han organizado? Porque tengo entendido, incluso, que ya algunos vienen preempacados y no siempre vienen igual, en igual composición. Sí, a ver, en los módulos básicos hay cuatro productos que, en lo fundamental, debemos mantener. Estamos hablando de arroz, estamos hablando de granos, y digo granos porque hay lentejas, hay frijoles, estamos hablando de pastas alimenticias, también en todo su surtido, y estamos hablando de azúcar. Esos son los cuatro productos esenciales que tendrá el módulo. ¿Qué es lo que ocurre? En correspondencia con las disponibilidades, puede haber una compensación, digamos, de los cereales, que un módulo tenga más arroz y menos pasta, que uno tenga más pasta y menos arroz, que también se puede equilibrar en el tema de los granos con el arroz, pero, fundamentalmente, los cuatro productos. En volúmenes que están entre los ocho y los nueve kilogramos. Y eso es lo que, realmente no podemos ir a la igualdad en este momento. Creo que tenemos que recordar una cifra, que muchos cubanos también sabiamente recuerdan, que para llegar a todos con todo por igual, necesitamos 5.200 toneladas de productos. Y para una libra de arroz, hace falta 5.200 toneladas de libra de arroz, para que cada cubano reciba una libra de arroz. Una libra de arroz. Es así. Así. Y eso, por supuesto, ya ha llevado un esfuerzo, porque he estado viendo también, vi en el reportaje que nuestro colega Díaz ponía el otro día en la televisión, en su comentario, que haya requerido el esfuerzo de todo el sistema de comercio interior para poder, en aquellos módulos que ya no vienen armados, pues sí irlos armando, de manera que se vaya organizando todo ese proceso. Asimismo, una fuerza. Nosotros tenemos dos canales mayoristas. Tenemos un canal mayorista que es, digamos, tiene toda la experiencia y trabaja todos los alimentos. Y tenemos un canal mayorista que trabaja todos los productos industriales, digamos, los productos de aseo. Nosotros incorporamos e integramos, además lo han hecho con mucha responsabilidad, el canal mayorista de productos industriales, que además ha cumplido con el aseo, un producto que también se incrementa para el mes de agosto en su distribución. Ha asumido todo el producto que se ha recibido en el país. E indistintamente en las provincias, también vamos a simultanear. Y, o sea, la empresa más fuerte de las dos, o las dos integradas, asumirán la distribución fundamentalmente de los módulos o también de los productos individuales. Por ejemplo, en Pinar del Río, el producto lo recibió la empresa universal, porque la EMPA estaba enfrascada en las tres libras de arroz. Y entonces, esa fortaleza, ese sistema, esa experiencia, es la que nos permite multiplicarnos y que hubiéramos llegado a la población, que ya hoy está a Pinar del Río, entregándole ese producto a la población. Todo ese proceso, además, con la complejidad de que prácticamente están arribando buena parte de esos productos que están concebidos en la entrega, porque hoy, junto con el avión boliviano, también está llegando, estuvo llegando al puerto de La Habana, el buque mexicano, con parte de esas donaciones. Exactamente. Bueno, llegó un primer buque, se esperan dos más, que se irán incorporando. Por ejemplo, en esos buques, llega el completamiento del aceite de cienfuegos, que ya hoy inició la distribución también por consejos populares, y vamos a completar que, bueno, ahí está informado también a la población, pero bueno, vamos adelantando. Ni 24 horas en almacenes. Todo ha llegado y de forma expedida. Hay una integración, una sinergia con el Ministerio de Comercio Exterior, con el Ministerio de Transporte. Ayer le pedimos a las organizaciones, tanto a la FEU como a la UJC, y hoy han dado una disposición de incorporar jóvenes en La Habana y en todas las provincias a la descarga de los módulos, a la carga de los módulos, incluso llegar hasta la bodega, la FMC y los CDR en el barrio, porque tenemos una aspiración que este módulo se entregue en el día a la familia que llegue, que se atiendan a los vulnerables de una manera diferenciada. Hemos incorporado también otros organismos e instituciones que nos han dado su respaldo y le hemos dicho, pues una brigada, estamos trabajando 24 horas en los almacenes, hay mucho trabajo, pero hay mucho entusiasmo. De lo que más sufre el comercio es no tener que distribuir, pero estamos realmente muy motivados, muy optimistas de tener que distribuir y nada, bienvenido todo lo que llega a nuestros almacenes, que lo hacemos con mucho amor. Una distribución compleja, porque como usted señalaba, hay productos iguales, tipos de productos iguales para toda la población, pero hay algunas diferencias, que de eso vamos a hablar ahora. Pero primero, le propongo a ella, que usted ha hablado del aceite de Cienfuegos, tenemos un reporte desde Cienfuegos sobre cómo se ha empezado a distribuir ese producto que ha venido en estas donaciones en la provincia de Cienfuegos. Es la primera carga del donativo que llegó a Cienfuegos con poca estadía en Puerto, así como en los almacenes de la empresa mayorista de productos alimenticios y otros bienes de consumo. Ayer noche recibimos el aceite donativo para repartir en la provincia de Cienfuegos. Nosotros tomamos la estrategia del primer municipio que vamos a entregar es el municipio de Cumanayau, teniendo previsto la zona urbana y la montaña que es el plan turquino. Para que se articule bien todo el mecanismo de la distribución y la entrega, aquí las autoridades gubernamentales supervisaron las estrategias previstas en cada una de las zonas comerciales a las que llegará este aceite sin costo alguno para la población. Nosotros terminamos en conjunto con aquí con la empresa de comercio y el gobierno, el consejo de defensa de aquí de Cienfuegos, de entregar a un consejo popular que es el minimercado de Ugulqui por la situación que tiene de la COVID y priorizar ese minimercado de aquí de Cienfuegos, que es el único que vamos a prestar. El otro, el resto del producto lo vamos a recibir en el día de mañana a 31 y en el día de mañana mismo lo vamos a distribuir. Todo muy rápido. Todo muy rápido. Todo rápido, tenemos todo previsto con transporte, los camiones, los trabajadores que vamos a trabajar el sábado y en caso del domingo que nos quede producto para distribuir en estos municipios que son más distantes. Aquí unos 20.000 núcleos se beneficiarán con esta primera entrega del donativo que solidariamente varias naciones enviaron a Cuba mientras continúa todo listo para garantizar una rápida distribución cuando arribe la próxima carga a Cienfuegos. Mayelín del Sol, especial para la Mesa Redonda. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, ministro, usted explicaba la composición básica de estos módulos alimenticios que se van a entregar en el país, pero hemos visto como en este caso de Cienfuegos que hay productos específicos que se han destinado a los diversos territorios. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué no se ha podido hacer una entrega homogénea para todas las provincias? ¿Y de qué manera se ha organizado qué se le va a asignar a cada territorio además de los cuatro productos básicos? Sí, Randy. Cuando te explicaba en los principios que decíamos llegar a todas las regiones del país, también incorporamos como criterios de distribución que como lo llamamos, los productos que pudiéramos distribuir a grupos de etarios priorizados. Por ejemplo, nosotros hoy diferenciamos los niños en dos grupos, los grupos de edad de 0 a 7 y de 7 a 13. Diferenciamos las embarazadas con una atención diferente, por supuesto, también, además de que la embarazada recibe su dieta médica a partir de las 14 semanas y diferenciamos a los adultos mayores ya después de los 65 años porque también hemos recibido llamadas. Bueno, yo tengo 60, también soy adulto mayor, pero tenemos esa diferenciación. Nosotros también, o sea, ese es un principio, un criterio de distribución. Otro criterio de distribución es cuando no podamos llegar por los volúmenes de los productos a todos los núcleos del país por las características de la provincia o por la, o por, como ya expliqué, por la situación desde el punto de vista de la producción de alimentos y otros factores, el epidemiológico, por ejemplo, distribuir productos por núcleo, que es el caso de Cienfuegos, o por composición de núcleos. En el caso de Cienfuegos, todos los núcleos recibirán un litro de aceite, no importa la canasta. Que es parte de los donativos. Que es parte de los donativos, que no importa la composición del núcleo. Las personas nos dicen, bueno, si somos cinco y quedamos en desventaja con el de uno, este aceite no sustituye el de la canasta familiar normada. Por lo tanto, estamos hablando de un producto adicional, de una ayuda, y bueno, ya en los núcleos que son disfuncionales es más difícil, pero realmente ya hasta ahí no podemos llegar. O sea, hay personas que nos dicen, bueno, nosotros somos 15, nos escriben cómo resolver. Y bueno, ese es un canal, también uno de los principios de distribución. Y tenemos también la distribución por composición de núcleos, sobre todo de productos que tienen menor gramaje, estamos hablando del caso de Pinar del Río, lo que entregaremos inicialmente en las provincias orientales, que bueno, se pone una lata de 1 a 5, dos latas de 2 a 10, tres en lo adelante, o sea, vamos buscando cómo modelar, porque bueno, también estas ayudas, nosotros repetimos las 5.200 toneladas, todas estas ayudas que agradecemos muchísimo, por ejemplo, lo que hemos recibido ese aceite, hoy nos da para Cumanayagua. Hacíamos una evaluación, el municipio más pequeño de Cuba en población y en núcleos es Caimanera, y tiene 3.418 núcleos, por lo tanto, para llegar a Caimanera tenemos que tener 3.400 productos, y así sucesivamente, La Habana, por ejemplo, tiene hoy 2,2 millones de habitantes, pero tiene 685.000 núcleos, por lo tanto, todo lo que usted en La Habana vaya a distribuir, tiene que tener una disponibilidad segura de que tiene 685.000 productos para poderlo distribuir. Entonces, en correspondencia con eso y de lo que hemos ido recibiendo, y repito, tenemos muchos ofrecimientos que pueden estar llegando al país, hemos hecho una distribución de productos por el país. Por ejemplo, Pinar del Río inicialmente recibió la carne en conserva, el municipio Pinar del Río, estamos hablando de un beneficio del municipio Cabecera y se le entregó un nivel de harina de trigo para que la industria alimentaria asegurara la producción de galletas, un producto que también se entregará por la libreta, que este sí tiene un costo, lo que es un costo inferior. El criterio de distribución lo tiene que formar la provincia, puede ser un consejo popular en aislamiento, pueden ser los municipios que no recibieron la carne en conserva, en fin, también la provincia tiene la facultad y la autonomía de determinar el criterio de distribución. La provincia de Artemisa estará recibiendo aceite en los próximos días con un per cápita similar a 100 fuegos, estamos hablando de un litro por núcleo, y también recibió harina de trigo bajo los mismos principios. El municipio especial, Isla de la Juventud, la próxima semana, estamos hablando en el entorno del día 2 o el día 3, tendrá módulo de alimento, por lo tanto, tendrá cada núcleo pinero, estamos hablando de 28.000 núcleos, un módulo de alimento la próxima semana. En el caso de La Habana, en La Habana hoy inició la distribución del módulo, inició por el municipio La Liza, por el Consejo Popular de Punta Brava, mañana continúa en distribución o en la tarde de hoy ya el municipio Arroyo Arena y bueno, se completará La Liza y después iremos distribuyendo gradualmente en La Habana de forma sistemática a partir de hoy hasta que concluya. Arroyo Arena, en La Liza y Punta Brava en La Liza también. Y Punta Brava en La Liza. En el caso de la provincia de Mayabeque va a beneficiarse de frijol de ese producto que estamos recibiendo hoy, también debe ser en las próximas 48 horas, recibió un nivel de harina de trigo también bajo las mismas condiciones que expliqué. En el caso de Matanza, Matanza la semana que viene, también a partir que estamos considerando lunes o martes porque tenemos que trasladar el producto, va a recibir módulo de alimento, un módulo de alimento igualmente que la isla y también tiene harina para incrementar la producción. Hoy mismo se precisó en Matanza toda la logística, el sistema de distribución, todo integrado con designación de cuadros principales y demás. bueno, Cienfuegos ya lo hemos mencionado, en el caso de Villaclara se va a beneficiar con frijol también la próxima semana, Santi Espíritu es una provincia que tenemos por supuesto la tenemos digamos listada para poder llegar a ser llegar producto a todos los espirituanos, tiene asignado harina en un principio, pero bueno cuando ahora recibamos otros productos también consideraremos Santi Espíritu. En el caso de Ciego de Ávila recibirá módulo con alimento la próxima semana, Camagüey recibirá frijol, Las Tunas recibirá atún por composición de núcleo y recibirá frijol, en el caso de Grama recibirá atún, también es una provincia que está, la tenemos considerada para otros donativos, Holguín recibirá módulo de alimento y recibirá también atún por composición de núcleo, igualmente Guantánamo, en Guantánamo significar que ya hoy llegó a Guantánamo los módulos del municipio que hay manera, refiere a ser el municipio más pequeño, nos permitió adelantar, Guantánamo va a recibir escalonadamente los módulos a partir de la próxima semana, el día 6, día 7, deben estar empezando a recibirse y Santiago de Cuba a partir del domingo el lunes también distribuirá el módulo de alimento y atún, por lo tanto hay una distribución para todo el país con los criterios de distribución que ya expliqué y en esta primera etapa aquí tenemos. ¿Qué pasará en los sucesivos? 4 productos para todos y los otros de acuerdo a las disponibilidades de esas donaciones que han llegado. Y bueno, asegurar que el resto de la provincia tiene módulo alimentario también. Vamos a una segunda etapa, tenemos confirmación de los productos fundamentales que explicamos y por supuesto concluida esta etapa que estamos calculando concluya a mediados de agosto, iniciaremos las entregas incluso tal vez por ser antes del resto de las provincias que estamos considerando que por supuesto también tenemos la observación sobre las provincias que hoy no ha llegado casa a casa un producto. Y eso tiene que ver por supuesto con la disponibilidad de esas donaciones. Ahora ministra, hay algunas opiniones por ejemplo que leí en Codabate hablaba, bueno, ¿por qué no se prioriza que esas donaciones a centros de salud, centros de aislamiento? ¿Hay alguna acción especial sobre esos objetivos en particular? Sí, Randy, a ver, la primera prioridad ha sido llegar a todas las familias, pero también dentro de los productos hay determinados productos digamos que son materia prima, por ejemplo, proteínas que están destinadas a los centros de aislamiento, a las instituciones de salud, en pequeñas cantidades también hemos considerado las casas de niños sin amparo familiar para también hacer entrega de algunos módulos de productos independientes está incluido. Y en los productos para niños que también están en las opiniones por supuesto que si llega un producto para los niños no se dude que irán a los niños. Hay provincias, por ejemplo, La Habana determinó que la harina que va a recibir va a producir galletas para venderla a los niños, es el criterio de La Habana. Por tanto, de alguna manera irá llegando también una galleta dulce a los niños de 7 a 13 años que es el segundo grupo que mencioné y recibirán también en el tiempo un nivel de galletas las fábricas producirán, La Habana lo irá entregando y llegará la galleta también que es el resultado de la harina que le estamos entregando a La Habana. Y bueno, ahora las provincias irán montando su esquema de distribución. ¿Hasta ahora qué referencia tiene estas primeras horas de entrega en las provincias donde ya han estado llegando y cómo sigue el mecanismo articulándose en todo el país? Bueno, la lista buenos criterios de la distribución, las personas muy agradecidas. Creo que antes de que termine la mesa tendremos reporte. Tendremos reporte, también buenas opiniones de Pinar del Río, mucho agradecimiento, mucho agradecimiento a la revolución, a los países hermanos, incluso hay personas que dicen vamos a pagar algo para que el Estado no asuma los gastos, yo creo que eso también es un gesto que tenemos que agradecer y muchas personas agradeciendo a la revolución, agradeciendo a los países, esperando y nosotros trasladando confianza que todo va a llegar en el menor tiempo posible. Ahora que habla de eso, le pregunto, ¿cuánto cuesta ese módulo que se lo va a entregar? Nada. Bratuito, ¿no? El módulo no cuesta y lo que nos cuesta lo asumirá el presupuesto, el almacenamiento, la transportación y la distribución. Creo que es importante para tenerlo en cuenta por todos los que nos están escuchando, pero bueno, ya que hablamos de cómo está sucediendo este primer día, le propongo, Ministra, ir hasta Pinar del Río, también desde allá tenemos un reporte de lo que ha ocurrido en estas primeras horas y se está comenzando a distribuir algunos productos enlatados. En más de un centenar de unidades del municipio de Pinar del Río ya realizan la entrega de la carne enlatada, producto gratuito para beneficiar a las familias en el presente mes. Está muy buena y lo bueno es que es una cosa que nos ha regalado y nos ha aportado el país. Estoy muy agradecido, muy contento de la revolución y ya no tenemos palabras para decir todo lo que nos están ayudando los países, amigos y nosotros y eso es una cosa muy importante ahora que estamos en la pandemia. De manera organizada llegará alrededor de 60.000 núcleos familiares el donativo que está casi en su totalidad en las instalaciones de comercio. Se distribuyeron en 130 bodegas de las 156 que tiene el municipio, solo faltaron tres consejos populares por recibir, el Vizcaíno, la Conchita y Jaguay Cuyují, que no es que no lo van a recibir, sino que como la ministra indicó incluso y expresó también, se va a recibir paulatinamente en el mes de agosto, o sea que no va a ser que no se van a recibir. Los consumidores lo pueden adquirir en un término de 30 días, al igual que la canasta básica. Es por la libreta normal y con su control interno. Es de 1 a 5 una lata y de 6 en adelante dos latas. Se anota en la hoja del medio de la libreta y es gratuita. Por la situación epidemiológica de la ciudad pinareña, a las personas que permanecen bajo medidas restrictivas de aislamiento, se les garantizará la distribución del producto mediante el servicio de mensajería. Desde Pinar del Río y Oslaine Sánchez Arronte para la Mesa Redonda. ¡Gracias! Bueno, una operación compleja, ministra. Hablaba Pinar del Río, por ejemplo, de que hay tres consejos populares que en este minuto no pueden entregar. Imagino que también en la complejidad de organizarse el ofrecimiento, por ejemplo, de Vietnam de 12.000 toneladas de arroz no es una cosa que se concrete de ahora para ahorita, eso tiene que venir en barco, demora tiempo. Todo eso es lo que le pone más complejidad a todas estas operaciones. En el caso de Pinar del Río nosotros ratificamos lo que explicó nuestra directiva, Pinar del Río, hay tres consejos populares que nosotros se completarán en los primeros días de la próxima semana, incluso con producto a turno, con carne, no con carne enlatada, se van a completar de inmediato. Nosotros realmente, precisamente el ofrecimiento nos dio un cálculo Pinar del Río y bueno, posteriormente todos los cortes oficos, a los cierres, nos estuvieron quedando esos tres consejos que se van a completar igualaremos con atún envasado y lo igualaremos en gramaje a lo que recibieron el resto de los núcleos. Sí, Randy, por ejemplo, el donativo de Vietnam que agradecemos, que además es un donativo significativo de los hermanos vietnamitas, tiene que salir de Vietnam, llegará y por supuesto en el momento que llegue se pondrá también a disposición de la población con el criterio de distribución correspondiente. Ese elemento de arroz que es tan clave en la alimentación del cubano, en la dieta de todos los días, ha habido buenas noticias en las últimas jornadas, un refuerzo alimentario que el gobierno ha dispuesto para todos los núcleos del país. ¿En qué consiste ese refuerzo? ¿Por qué tiempo se va a mantener y cómo se ha podido financiar esos productos que se han añadido a la cuota de todos los meses? Sí, Randy, como conoce nuestro pueblo y además nosotros también conocemos las opiniones y los criterios de las tiendas hoy que venden productos en moneda libremente convertible y como nuestro presidente ha explicado ha sido una necesidad mantenerla en buscar una de las vías de financiamiento de las pocas que tenemos hoy a partir de las restricciones del turismo, las exportaciones, el cerco económico que tiene nuestro país hoy con todas las medidas que el gobierno de los Estados Unidos y esas ventas precisamente en esas tiendas siempre se dijeron que eran para beneficio del pueblo. El pueblo por supuesto y lo que aspiramos es poder ir equilibrando y poder ir surtiendo las tiendas en pesos pero decir que nosotros hemos vendido en todo este año más pollo que en periodos anteriores pero hay por supuesto una afectación importante del cerdo de otras proteínas y no hace que las personas aprecien pero nosotros estamos vendiendo hoy volúmenes en 10 mil 12 mil toneladas de pollo en pesos por encima de lo que normalmente vendíamos el producto aceite independientemente de la no presencia en las tiendas se ha tratado también de mantener una oferta y con planes que también superan lo que normalmente vendíamos y los productos de aseo se han ido incorporando también en pesos y se ha tratado de mantener por lo menos esos tres productos fundamentales en una nomenclatura reducida en pesos ¿qué nos ha permitido también y cuál fue la decisión conociendo que es un producto hoy de la canasta familiar el más deficitario el producto arroz hay una decisión y un respaldo de entregar tres libras por consumidor de arroz desde agosto hasta diciembre está respaldada y precisamente está financiado con los ingresos de las ventas en monedas libremente convertibles también hubo una decisión de incrementar el nivel de harina en los últimos días la industria alimentaria ha podido recuperar la producción de pan a niveles también que tuvimos recuperar la producción de repostería y asegurar el funcionamiento también de las unidades gastronómicas especializadas del pan de la gastronomía que por supuesto también va dando un nivel de respuesta en la oferta entonces yo creo que es importante saber que para poder llegar a todo eso tiene un costo estamos hablando de volúmenes significativos de 15.000 toneladas de arroz mensual que permitirán estabilizar un nivel de oferta que en muchos meses supera lo que vendíamos de forma liberada nosotros cuando vendíamos de forma liberada estábamos en el entorno meses como julio agosto y diciembre podían ser 18.000 toneladas pero el resto del año estábamos hablando de 11.000 de 12.000 de 13.000 toneladas y estamos diciendo estabilizar una oferta de 15.000 toneladas mensuales de agosto a diciembre 165 millones de libras estaba contando por acá que significará en arroz porque si son 3 por 5 meses 15 libras por cada persona eso pues da una medida también de cuánto pues hay que rogar para comprar el arroz que ha ido creciendo su precio incluso en el mercado que crece su precio que crecen los fletes también que por supuesto los países también toda la persecución que tiene que todo el mundo no esté dispuesto a hacer comercio con Cuba también y eso por supuesto es parte de ese desempeño de seguir con lo poco que se tiene buscando opciones buscando maneras de enfrentar una situación que sabemos que es complicada que es difícil antes estaba la opción tenían algunos núcleos de poder comprar de manera liberada las circunstancias ha llevado a que lo que antes se vendía liberado lo que se ha hecho es redistribuirlo a nivel de los núcleos familiares y creo que también es parte de esa búsqueda de equidad en medio de las circunstancias en las que el país está viviendo pero eso ahora por supuesto viene reforzado con esta entrega del modo alimentario como decía nuestros periodistas pues salieron allá a los consejos populares de la LISA por donde ha comenzado la distribución en La Habana esta tarde prácticamente comenzó todo ese proceso y acaban de llegar y nos tienen aquí un reporte para la mesa redonda saludos me encuentro en el consejo popular Punta Brava en esta localidad junto a Arroyo Arenas ambos del municipio La LISA comenzó en la tarde de este viernes la entrega del módulo gratuito para los diferentes núcleos que en estas dos comunidades ascienden a 8.657 en un recorrido por las 24 bodegas que en este momento se encuentran entregando estos productos pudimos apreciar toda la organización llegamos a algunas en las cuales justo en ese momento estaban llegando los camiones con la mercancía y también vimos todo el movimiento popular en función de la entrega lo más rápida posible de cada uno de los módulos también fuimos testigos en algunos consejos populares como los factores de esa comunidad han organizado para que también las personas más vulnerables que no pueden salir de sus hogares reciban este módulo a través del sistema de mensajeros que se ha implementado en toda la capital a partir del propio contexto epidemiológico de la COVID-19 desde hace más de un año vamos a ver entonces cuáles son las principales opiniones de los pobladores que se han concentrado en estas bodegas y que en este minuto se encuentran recibiendo el módulo para mí esto significa algo muy grande porque gracias a los países que nos están ayudando gracias a la revolución que se ocupa de todos y para todos el bloqueo que nos tiene Estados Unidos es insoportable si nosotros no tuviéramos bloqueo nosotros tuviéramos un poquito más mejor yo como ciudadana del país estoy muy contenta y creo que este módulo que el gobierno nos está haciendo llegar ha sido muy beneficiario y le damos las gracias a todo aquel que ha cooperado a todos los países y principalmente a nuestro gobierno a nuestro partido a nuestro presidente alabado con una emoción tremenda porque imagínate tú son todos los países unidos que nos están ayudando y no sé no tengo palabras para decir esto es sin palabras viva la revolución ¿le costó? ¿tuvo que pagar algo? nada ni un centavo no tuve que pagar nada absolutamente nada nada muchísimas gracias así es lo confirmamos es totalmente gratuito el módulo que a partir del día de hoy estará llegando a cada una de las bodegas para los núcleos familiares y aunque es cierto que hay un gasto por parte del presupuesto del Estado que tiene que ver con todo el movimiento organizativo la transportación el llevar hasta cada una de las bodegas de todos los territorios estos productos definitivamente sigue siendo gratis porque el costo económico no tiene comparación no tiene significación al lado del beneficio que se le está brindando a nuestro pueblo nosotros seguimos el recorrido por las bodegas que en este día y a partir de las próximas jornadas estarán entregando el módulo aquí en la capital cubana soy Eduardo Sedeño Milán desde La Habana bueno gracias Sedeño por este reporte gracias al compañero del canal Habana por propiciarnos esta información de primera mano de lo que ha ocurrido hoy en la capital donde me apuntaba la ministra son casi 2.000 bodegas las que hay que distribuir estos módulos que no solo pues llegan a la bodega sino que de la bodega incluso llegan a los núcleos familiares como se presentaba ahí que tienen dificultades para poder adquirir estos módulos pero bueno hay otros temas de los que hablar yo les propongo hacer un breve alto y regresamos para seguir conversando con la ministra de Comercio Interior bueno en esta mesa redonda hace par de semanas estuvimos hablando sobre un tema que también refleja alta sensibilidad popular y alta sensibilidad al gobierno con los asuntos que tienen que ver con la población se tomaron decisiones ministra en el ámbito de poder resolver el problema del acceso a los alimentos básicos a través de la libreta para aquellos núcleos excepcionales que no tenían estaban en condiciones excepcionales y no tenían acceso a esa posibilidad ¿qué ha pasado? ¿cómo ha transcurrido el proceso en las oficodas? ¿qué información se tiene de lo que está pasando en todo el país? Sí Randy a partir del día 19 de julio empezó o sea el trámite de las libretas excepcionales nosotros se han atendido 21.145 solicitudes se han otorgado 10.695 libretas y el 85% de esas libretas tienen que ver con las personas que no tienen la dirección en el lugar donde hoy están residiendo o están permaneciendo por un tiempo prolongado en un segundo orden están los núcleos que se están dando altas o sea núcleos que se están creando que no cumplían los requisitos por no tener el habitable y demás y bueno tenemos 470 núcleos emitidos de personas que certificaron y declararon que nunca habían sido censados nosotros es un proceso que le damos un seguimiento diario no exento de dificultades nosotros trabajamos por supuesto con un número de oficinas importantes las mayores inquietudes hemos recibido en el ministerio 161 quejas las 73 están solucionadas y 51 en proceso y 37 sin lugar que responden mayoritariamente a los núcleos que quieren multiplicarse estamos hablando de esos núcleos que tienen muchos consumidores que es más de una familia que piden multiplicarse y la excepcionalidad no fue para estos núcleos y donde han estado las mayores quejas sobre todo en Granma que se solicitó un documento adicional que no estaba en la resolución estaba pidiendo se le estaba pidiendo a planificación física un documento que además se aclaró inmediatamente recibimos muchas llamadas de las personas que querían hacer los trámites entre municipios y se le puso una interpretación incorrecta a la norma nosotros no limitamos que fuera por tanto un trámite entre municipios procede un trámite entre provincias procede y un trámite incluso entre comunidades que estén aisladas porque también hay comunidades que están distantes eso todavía nos sigue dando algunas insatisfacciones se lo seguimos ratificando al sistema y bueno por supuesto atendiendo las quejas que lleguen y también en algunas provincias nos seguía subiendo la inquietud de personas que decían pero yo no tengo el habitable pero es que precisamente por eso lo hicimos por personas que no tuvieran el habitable que no residieran donde estaban o personas que nunca habrían creado un núcleo un seguimiento y también hemos dado un seguimiento y en no hay pocos lugares se ha extendido más de 5 días el trámite de la oficoda de la baja del consumidor la baja es lo más complicado nosotros tenemos oficoda lo sabe nuestro pueblo que no tienen teléfono que las compañeras están trabajando con móviles privados hemos buscado un mecanismo de conexión también le damos un seguimiento donde se demoran más esas bajas le insistimos a los consumidores que hay que buscar alternativas hay personas que nos dicen lo que hay una pública bueno hay que llamar hay que ver el primo que tiene el celular porque por esta vía llega mucho más rápido cuando se pasa la baja y se la pueden enviar por whatsapp y la pueden enviar por whatsapp nosotros seguimos atendiendo a todos los casos yo creo que aprovechar que nos hiciste la pregunta del impacto de la medida estos núcleos los que se han creado del 19 de julio al 31 de julio están incluidos en esta distribución que estamos haciendo en estos momentos y los que se creen o habiliten posterior o sea a partir del 1 de agosto se le dará un vale piloto para el mes siguiente como hemos hecho con el resto de los productos alimenticios por tanto también tienen derecho los núcleos creados que ha sido una pregunta a recibir estos productos que estamos distribuyendo casi que es una distribución en tiempo real irán a las pilotos donde se le emitieron sus vales para recibir los productos alimenticios y correrán el mismo trámite por tanto ninguna preocupación tampoco que también serán beneficiados con estos productos Ministra en los últimos días también ha habido informaciones de medidas que se han ido adoptando que forman parte por un lado de la manera en que ha compulsado el presidente a seguir eliminando trabas a seguir buscando maneras creativas de enfrentar los desafíos que tenemos como sociedad y por otra parte pues asuntos que tienen que ver con la estrategia de desarrollo económico y social que el país adoptó ya desde el principio de la pandemia para poder enfrentar la crisis económica que se preveía pues causaría la pandemia a nivel mundial y también en nuestro país entre esas hay dos medidas más recientes que un poco me gustaría ampliar esclarecer que fue la decisión de abrir de una manera ordenada lo que se llama en La Habana en otros lugares se llama de otra manera diferentes ventas de garaje y también una opción que se abre que todavía está pudiéramos decir dando sus primeros pasos que tiene que ver con las ventas a plazo a la población de determinados productos sobre esos dos temas que nos pudiera explicar si Randy nosotros desde el año 2019 empezamos un proceso de perfeccionamiento del comercio que por supuesto abarca todas las actividades hemos trabajado mucho en una primera etapa con toda la transformación de la gastronomía un proceso que va avanzando que si bien hoy no tenemos todos los resultados bueno toda la limitación de servicios la manera en que se hace presta esto pero bueno estamos en la transformación estructural con las personas y es un proceso que va marchando en una etapa estaba considerada en esa propia estrategia la modernización de las ventas minoristas y digo esto porque incluso también recibimos opiniones que estamos tomando medidas de choque que si no hemos demorado realmente hay medidas como las ventas a plazo que voy a explicar más adelante que necesitan un sustento de oferta pero nosotros también preferimos ir avanzando en normas jurídicas en establecer los mecanismos que permitan hacer estos procesos y no que cuando tengamos todas las condiciones no tengamos las normas jurídicas en ese proceso de perfeccionamiento y transformación que por supuesto el primer documento donde se nos respaldó fue en la estrategia y después está el plan nacional de desarrollo económico y social y por supuesto en la actualización de los lineamientos del octavo congreso del partido y en todas las ideas y conceptos y directrices de nuestro octavo congreso está esa modernización ahí tenemos varios elementos tenemos potenciar ese mensajero que se menciona que no lo hemos logrado que es una opción de empleo para los trabajadores del comercio que es una alternativa y una necesidad en el envejecimiento de nuestra población servicio que agradece a la población no solo con COVID sino sin COVID incluso el mensajero no tiene por qué ser la persona jubilada el vulnerable puede ser una persona perfectamente física que incluso tenga una limitación de salir del hogar y todavía eso es un empeño que no hemos logrado tenemos toda la transformación de la bodega ya usted vio ahí en Pinar de Río tenemos una aspiración de uniformar a todos nuestros bodegueros de que tengan una presencia adecuada por el servicio que prestan por supuesto también con humildad como es la bodega de transformar la bodega en el centro más importante del barrio que la bodega pueda prestar otro servicio seguimos apostando por el comercio electrónico con todo todo lo que tiene que ver con la modernización todo el proceso de informatización que llegue también a esa bodega hemos trabajado y ampliamos el alcance de las casas comisionistas eso fue una experiencia que en los años de los años 90 aplicamos perdimos esa capacidad hay provincias que la han mantenido por ejemplo en La Habana solo hay cuatro casas comisionistas hoy estamos aspirando del gobierno de La Habana que haya una por municipio o más en qué se puede convertir la casa comisionista en el lugar donde usted ponga bienes duraderos usted ponga cosas de valor y ahora lo hemos ampliado a que las empresas puedan acceder incluso al total espacio de la casa comisionista y poner sus inventarios ociosos y de lento movimiento y ahí por supuesto el que necesite un bien lo puede comprar y las 20 garajes las personas nos dicen no pero eso estaba legalizado eso no estaba legalizado incluso no es la pretensión de la norma la norma dice que la autoridad municipal establece un día que es una venta eventual y que la puede hacer cualquier persona sin requerir una licencia incluso salió la resolución del ministerio de finanza en el día de ayer que también aclara que es una venta libre de impuestos exonerada totalmente de impuestos y la pretensión de la norma es que la autoridad diga bueno es el día sábado todo el mundo lo hace en su casa usted no requiere una licencia usted está exonerado de impuestos es un ingreso adicional a la familia además usted puede vender bienes que ya no necesite o que quiera desprenderse de ellos y por lo tanto lo que hemos hecho es poner esa opción en legalidad porque la venta de garaje la venta de garaje no es de todos los días por tanto el que hoy tiene una venta y la consigna como garaje todos los días tiene que sacar una licencia y ahí por supuesto será donde nuestras autoridades tendrán que entonces buscar la legalidad del que tiene un garaje permanente y le ha mal llamado así y estimular a que las personas puedan hacer esta actividad que es algo que existe en muchas sociedades y que es normal las personas usan algo y no les sirve y después lo vuelven y lo venden o alguna cosa nueva que se les quedó siempre hay esa posibilidad de que se convierte en algo más organizado realmente conocemos experiencia de La Habana vecinos que se unen usan el garaje de un solo vecino hacen un garaje común bueno todas esas opciones se pueden hacer y yo creo que esto puede ser una gran fiesta del barrio también el sábado o el domingo unirse el que tenga más vocación del comercio pone el garaje el que tenga más espacio y creo que lo que nos falta es estimular incentivar eso y bueno también las condiciones hoy tenemos muchos lugares con muchos lugares restringidos también entonces eso nos compleja sobre las ventas a plazo que nos pudiera nos pudiera decir bueno en las ventas a plazo como explicaba hoy en Cuba no se realizan estatalmente ventas a plazo en cambio los privados hubo un tiempo y eso desapareció desapareció era crédito realmente lo que teníamos nosotros lo que estamos haciendo es primero jurídicamente decir que es posible hacerlo la norma deja claramente que no abarca de las preguntas la red de tiendas en MLC ni la red de las cadenas de tiendas de Caribe de Simi y de Caracol es solo para el comercio interno digamos los May se han consignado los productos donde pueda aplicarse que tendrá una correspondencia con la oferta de esos productos estamos evaluando cuáles unidades porque la unidad es la que que su precio sea superior a los 2.500 pesos si bienes duraderos estamos hablando de bueno ya está consignada la norma bicicleta muebles bienes duraderos por supuesto hoy estamos ante un déficit de oferta las ventas a plazo en el mundo se usan para estimular el consumo que no puede pasar que tengamos productos porque nosotros vamos a salir de esta situación y que no podamos aplicar el procedimiento y ya tenemos determinadas ofertas que van dirigidas a grupos grupos poblacionales por ejemplo a los estudiantes universitarios que vamos a empezar a aplicar la universidad central de la villa de la villa puede ser la primera están las condiciones creadas los estudiantes no cobran un estipendio que garantice comprar un bien duradero como una bicicleta y empezará por ahí pero bueno nosotros vamos a seguir buscando todas las variables y las alternativas para que la norma pueda iniciar a aplicarse y que cuando tengamos productos reiteros no tengamos entonces respaldo legal para escritar la traba y después ver entonces que la producción pueda respaldar esa decisión que se ha tomado me quedan par de minutos ministra algunos otros temas en los que se piensa seguir desarrollando acciones en las próximas jornadas si Randy nosotros estamos inmersos y no solo el ministerio de comercio interior todo el gobierno todos los organismos inmersos en esa estrategia económica y social por lo tanto también de cara a los actores económicos los nuevos actores económicos también habrá noticias del comercio interior seguimos apostando y buscando las variables para desarrollar el comercio mayorista un talón de Aquilo y de las formas no estatales de gestión tenemos dos mercados Mercabal y las unitiendas pero insuficientes seguimos desarrollando todo el tema también de las tiendas virtuales y por supuesto informaremos más adelante cuando estén las normas cuando estén las condiciones cuando se puedan contratar los procesos de otras medidas también que estamos trabajando Bueno, muchísimas gracias Ministra por haber estado con nosotros esta tarde por habernos dado esta información sobre todo del tema del módulo alimentario que sé que es tan necesaria para todo el establecimiento de toda nuestra población y por supuesto no será la última vez que la tendremos por acá estaremos teniendo otros momentos para el intercambio sobre temas que son del interés de nuestro pueblo que son del interés 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 que son del interés